Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y del Universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el día de hoy, que tanto os gusta comentarlo, estoy caracterizado como el Joker, sí, es un traje que me pongo para ir a la calle antes de que lo pongas en la caja de los comentarios, ya te contesto esa pregunta vamos a hablar de un tema muy serio, ¿vale? un tema muy serio, el cual se viene a unir con los temas de esta semana los cuales han sido de crítica al respecto de las empresas, las cuales hay términos en los cuales se abusa del consumidor ¿ok? se abusa del consumidor desde el punto de vista de que hay que criticarlo y eso no es ser partidista desde el punto de vista de apoyar a los jugadores, es simplemente utilizar el sentido común ¿ok? hay que ver hasta qué punto las empresas pueden o no hacer lo que quieran con nosotros y con nuestro dinero ¿ok? entonces, en el día de hoy le toca a un tema muy importante, que son los NFT ¿por qué? porque he visto una noticia que voy a ampliar con todo el panorama que hay dentro del mundo de los videojuegos para entender hacia dónde nos empujan las grandes compañías de cara al futuro, ¿ok? la noticia es esta que estáis viendo en pantalla el creador de Data of the Life y Ninja Gaiden anuncia un nuevo estudio de videojuegos para desarrollar juegos en Web3 basados en Blockchain y NFT su nuevo estudio, que se llamará Apex Game Studios cuenta con más de 100 empleados y trabaja en un juego que se llama Warrior un juego el cual está destinado al tema de los NFT ¿ok? muy bien esta es la noticia del día de hoy pero no la traigo solamente por el creador de Ninja Gaiden ni Data of the Oralife la traigo también porque hay otras grandes compañías las cuales, como podéis ver aquí en pantalla Square Enix pretende lanzar juegos en Blockchain y crear nuevas IPs con NFT narrativos muy bien hasta aquí lo que son empresas que hacen videojuegos pero os puedo ampliar esto estoy poniendo un poco en contexto la situación para luego entrar en explicación y que en la caja de comentarios podamos entablar un debate hay otras empresas como por ejemplo GameStop la cual acaba de anunciar a descasamente unas horas el lanzamiento de la beta del Marketplace de NFT un NFT en el cual tú podrás comprar y vender artículos basados en el mundo de los videojuegos y otros basados desde el punto de vista del interés que tenga la gente en comprar y vender unos productos los cuales el minorista de videojuegos GameStop pone a la venta a través de su nueva página web ¿ok? pero aquí con esto no acaba la cosa tenemos empresas de videojuegos tenemos las tiendas que venden los videojuegos y hace unos días vimos un vídeo hablando de esto que veis en pantalla la nueva videoconsola Polium One creada para la web 3 basada en juegos NFT y el metaverso ¿ok? con lo cual tenemos el panorama completo tenemos empresas de videojuegos como el creador de Ninja Gaiden y de After Alive que va a hacer juegos en NFT Square Enix que se suma al carro luego viene GameStop y te quiere vender en su tienda temas de NFTs y ya por último el tema de la locura máxima que es videoconsolas enfocadas a los NFT el metaverso etcétera etcétera como la Polium One que vimos el otro día muy bien pues en el vídeo de hoy vamos a hablar de esto hacia donde nos empuja y esto si realmente tiene algún sentido ¿ok? antes de empezar explicaros que es un NFT para quien no lo sepa un NFT es esto que estáis viendo aquí en pantalla esto de aquí os lo voy a poner aquí un poco más grande ¿ok? este mono de aquí un mono el cual pues es un NFT un NFT es un artículo que se llama en inglés Non Fungible Token que se crea a través de un artista digital o una empresa la cual te garantiza que a través del sistema de blockchain que quien no sepa lo que es el blockchain que vaya a mi otro canal que os dejo en la caja de descripción de yo solo lo explico hablando del metaverso ¿de acuerdo? en el cual tanto con el tema de las monedas virtuales el metaverso etcétera el blockchain va a estar muy arraigado ¿ok? no voy a explicar todo lo que es el blockchain aquí para eso tenéis el otro canal de yo solo lo explico muy bien lo que te garantiza las empresas es que tú vas a tener un artículo único el cual te va a pertenecer y que no va a haber manera de conseguir una copia de ese artículo y por lo tanto tiene un valor el cual es indeterminado porque va en función del valor que tú le quieras dar a la hora de comprarlo ¿cuánto vale para ti ese NFT? ¿ok? en el caso de este mono que estáis viendo aquí en pantalla pues le costó a su comprador en una subasta cientos de miles de dólares ¿de acuerdo? más de medio millón de dólares creo recordar una auténtica pasada y desde el lanzamiento de estas obras de arte NFT pues mucha gente pues vio aquí un negocio ¿pero para qué? para la especulación repito para la especulación ¿ok? ¿y en qué afecta a los NFT al mundo de los videojuegos? pues bien afecta en dos vertientes la que podría ser positiva y la que es negativa os voy a empezar por la positiva si una empresa como la de este señor que estáis viendo aquí en pantalla necesita financiación para crear un proyecto este señor en vez de ponerte un kickstarter a pedir dinero diciendo oye dame dinero para lanzar el videojuego y yo a cambio pues o te doy una copia del juego o a veces no te doy nada porque puedes apoyar el proyecto como le das una donación a alguien por el tema de Patreon ¿de acuerdo? pues este señor puede lanzar NFTs en sus videojuegos para financiar proyectos y hasta aquí yo creo que los NFT serían positivos ¿por qué? porque si alguien lanza algo de un videojuego el cual necesita capital para poderse crear pues con algo como un NFT podría darle a la gente algo a cambio por su dinero y que esas personas que crean en el proyecto puedan ayudar por ejemplo a esta gente a esta gente que va a lanzar un nuevo videojuego en el estudio Apex Game Studios ¿ok? porque este señor para lanzar un videojuego triple A evidentemente necesita dinero y para recaudar fondos como elemento de donación de colaboración con el estudio a mí me cae bien esta empresa pues le voy a ayudar dándole dinero por un NFT que luego yo voy a ser el único propietario y podré hacer lo que quiera con él y si esa empresa dentro de 10 años pega el bombazo yo tengo eso y a lo mejor le saco un rédito económico ¿de acuerdo? que esa sería la visión filantrópica idílica de la situación hacer algo para ayudar a los demás y luego si tú en el futuro ves que puedes sacar algún negocio pues bueno vale lo puedes hacer pero luego está la vertiente B ¿vale? la vertiente B que esta es la peligrosa la que hay que criticar la que nadie puede apoyar y la que todos tenemos que decir oiga por aquí no paso que es crear NFTs como medida de monetización dentro de los videojuegos con la intención por parte de los jugadores de comerciar con ello como si los videojuegos fueran un mercadillo o rastro o peor aún un mercado ilegal de venta de productos ¿de acuerdo? en el cual yo compre algo a día de hoy por dos y mañana lo pretenda vender por cuatro y crea una especulación dentro del mundo de los videojuegos la cual le saque el dinero a la gente y de estos podría poner mil ejemplos ¿de acuerdo? que no llegan a ser NFTs pero que técnicamente la gente se vuelve loca comprando vamos a decir uno los cuchillos del CSGO hay cuchillos del CSGO que la gente ha comprado y luego revende a un precio altísimo porque son piezas únicas ¿ok? pues esto más o menos sería lo mismo pero llevado a otro nivel ¿por qué? porque las empresas pretenden hacer incluso NFTs narrativos NFTs narrativos los cuales se vinculen a los personajes y que tú con ese personaje tengas esas características las cuales sean únicas pagues por ellas y luego como digo tiene la parte negativa que es que puedes comerciar con ellas ¿y por qué puedes comerciar con ellas? pues porque habrá empresas las cuales ya están viendo el negocio como es GameStop que es esta de aquí que lanza un marketplace para vender los NFTs porque como los NFTs serán tuyos los podrá sacar del videojuego y venderlo en marketplaces como el tema de GameStop pero no paro en GameStop podría hablar de eBay podría hablar de cadenas las cuales hacen subastas públicas como se vendió el tema del mono que veis en pantalla y por lo tanto esos NFT podrían salir del control de los propios videojuegos y llegar al mercado de una manera la cual pues genere un sobrecoste del mundo de los videojuegos y sobre todo un mercado el cual pues no tiene ningún beneficio para el jugador porque es pagar por pagar por cosas las cuales tú puedes considerar únicas pero técnicamente no te van a servir de nada son elementos virtuales los cuales tú tienes los derechos y punto ¿ok? pero como se equiparan al arte como en el caso del mono este de aquí o se equiparan a cosas únicas las cuales cuando algo es único tiene un coste y vale más pues mucha gente paga por ello ¿ok? y luego está la vertiente final que es que en las videoconsolas te van a meter este tipo de videojuegos y te van a crear marketplaces dentro de las videoconsolas las cuales podrán hacer que ellas mismas generen estos mercados como si tú estuvieras comprando y vendiendo NFT ¿de acuerdo? siendo los NFT algo más lucrativo que la compra y venta de los propios videojuegos ¿ok? entonces en el mundo de los videojuegos hemos visto muchas vertientes que son los micropagos los cuales pagando algo te dan algo hemos visto las rootboxes las cuales hemos criticado todos yo el primero en este canal yo he explicado la situación de las rootboxes y siempre hemos aclarado que esas rootboxes son negativas para el jugador porque no hay una ciencia cierta de lo que te va a salir esas rootboxes y hemos criticado a Electronic Arts con FIFA hemos criticado a las empresas hasta que hacían los videojuegos móviles gratuitos ¿de acuerdo? que estas también tienen culpa por mucho que los juegos sean gratuitos y esto ha derivado en que el negocio de los videojuegos con micropagos lootboxes etcétera está saturado y en algunos países ya está prohibido el tema de las lootboxes y por lo tanto han tenido que decir los señores de videojuegos vamos a inventarnos algo nuevo un algo nuevo el cual evidentemente es un negocio el cual puede tener una parte positiva pero que tiene una pinta de que todo el mundo lo va a utilizar de manera negativa que asusta que asusta y mucho porque en este mundo de los videojuegos al igual que pasa en el mundo de la colección o el coleccionismo retro etcétera etcétera hay que ir muy lejos Xbox Series X y sobre todo Playstation 5 lo que está sucediendo con la reventa de estas videoconsolas con los especuladores pues con el tema de los NFT las empresas de videojuegos podrían llegar a crear esos mercados los cuales al mundo de los videojuegos en mi opinión repito en mi opinión porque esta es una opinión no creo que aporte nada nada positivo salvo lo que os he dicho que si una empresa necesita dinero para financiar su proyecto a través de un NFT de manera colaborativa el usuario apoya a la empresa y en vez de darle el dinero le paga con un NFT el NFT por lo menos es algo tuyo y si esa empresa dentro de 10 años pega el pelotazo o eso es icónico porque fue un éxito pues tú que ayudaste con ese NFT pues puedas sacar dinero pero lo que no es de recibo es que las empresas pongan los NFTs para que la gente compre los NFTs para comerciar con ellos algo que no serán las propias personas quien apoyen porque ya hay comercios como hemos visto con GameStop y videoconsolas en un futuro que acabarán empujándote a ello para que el mercado de los videojuegos desde mi humilde opinión se acabe estropeando creando un falso sentido de pertenencia de artículos los cuales el único valor que tendrán será el de la especulación ¿ok? bueno bueno hasta aquí el vídeo de hoy en el cual hemos hablado de un tema serio ponme tú en la caja de comentarios ¿qué opinas al respecto de los NFT? ¿cómo los enfocas tú a futuro? dime si sabías que GameStop iba a sacar su propia tienda de NFT dime si sabías que había una videoconsola que yo eso creo que sí porque lo hablamos hace unos días pero ¿tú qué esperas de los NFT en el mundo de los videojuegos? ¿y cuál sería tu aportación? también me interesaría saberlo al respecto de buscarle algo positivo a crear NFTs aparte de hacer de medio para hacer de mecenas para las compañías ¿ok? bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy por aquí te dejo un vídeo anterior por si te lo has perdido por aquí el botón de suscribirte a todos mis canales y como no me caben todos te acabo diciendo que en la caja de descripción del vídeo de hoy está el resto y como siempre os digo separaros de esta locura de YouTube la cual está dividida entre marigators que a veces no os dejan ver la realidad ¡hasta la próxima! ¡hasta la próxima! ¡hasta la próxima!